Verlo en el teatro es vivirlo, porque ustedes forman parte de los espectáculos. ¡Venga! Hola, soy Carolina Ramírez Escolar, en Facebook laquedaila.com, en Instagram carolaquedaila. Bienvenidos a Danza en la Ciudad. Yo los invito a que vean mi obra Silvestre, que es una exploración de nuestra condición animal y nuestra conexión con la naturaleza. Exploro a través de la danza aérea en tela, integrada con la danza en piso, contemporánea, clásica, difusión de folclore de diferentes géneros y también con el videoarte. Todas estas disciplinas dan en el escenario. Los invito el 5 de noviembre, que es el sábado, en el Teatro del Parque a las 3 de la tarde. Y el domingo, que es el 6 de noviembre, en el Teatro del Parque también, a las 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!